Gracias, señora presidenta. Señora Bascal, usted decía que no, que su moción de censura no había servido para reforzar el gobierno Frankenstein. Yo le garantizo que sí, porque ustedes les han dado el relato que ellos necesitan. Usted ha hecho hoy un relato y un discurso tan trasnochado que es lo que necesitan para que todas las barbaridades se tapen, para que todas las alianzas se justifiquen, porque lo que quieren hacer ver es que enfrente, la alternativa, es ese discurso que hemos escuchado por la mañana. Por eso es tan importante explicarle a los españoles que la alternativa a este gobierno no es el discurso del señor Abascal, que la mayoría de españoles, como le decía antes, no tenemos que elegir entre las barbaridades que vemos de un lado y un discurso que no representa. No representa, estoy convencida, ni a los cuatro millones de votantes, porque ustedes han conseguido una cosa difícil, pero que la han conseguido, y es que su proyecto lo han barnizado de indignación y de cabreo. Por tanto, mucha gente empatiza con la indignación y con el cabreo que ustedes, mejor que nadie, son capaces de trasladar. Pero cuando rascas el barniz, debajo hay un proyecto de España que no seduce a cuatro millones de españoles, estoy convencida. En cualquiera de los casos, no seduce a una mayoría de españoles. No es un proyecto para tener una alternativa que una de nuevo a nuestro país. Y sí, los nacionalistas necesitan decir que España es el discurso que usted ha hecho hoy, señora Abascal. Es que es un regalo. Es un regalo. Y se van por el mundo diciendo, fíjense la alternativa que hay al gobierno. Fíjense lo que dicen de Franco. Es que, claro, venir aquí a decir que en ochenta años el peor gobierno es este, en ochenta años metiendo la dictadura. ¿De verdad creen que eso no es un arma? Aparte de una barbaridad. ¿De verdad creen que no es un arma que utilizarán después? Pues claro. ¿De verdad se creen que representa a muchísimos españoles la nostalgia de los gobiernos de Franco? No. Estoy convencida de que no. Y debajo de ese barniz de indignación que es legítimo, el proyecto político que hay no va a unir a los españoles. Todo lo contrario. Y Sánchez e Iglesias necesitan esa confrontación, esa polarización. Necesitan partir por la mitad de este hemiciclo de España. Lo necesitan. Porque así no van a seguir tres años. Porque tres años van a seguir seguro, desgraciadamente. Pueden seguir diez si polarizan a España. Diez o más. Pues claro que les sirve esta moción de censura y su discurso a los señores de Sánchez. Y yo no voy a igualar aquí las palabras de Bildu a las palabras de ningún otro partido. Por supuesto, tampoco del suyo. Pero es que no hace falta. Porque al final ellos necesitan un espantajo. Uf, ya lo hacemos muy mal, nos hemos equivocado, fíjese, vamos a controlar la justicia y tal. Pero fíjense ustedes quién tenemos enfrente. Claro. Y sacan perlas de su discurso de hoy. Hoy parecía que usted le estaba haciendo una moción de censura al gobierno chino, señora Bascal. ¿De verdad? Entonces, claro, no es serio. Porque las críticas que subyacen a su discurso contra este gobierno son serias. Porque son errores graves. Pero claro, usted lo barniza con otras cosas y entonces ya pierde efectividad. Porque es que lo alinea con esas cosas que, por cierto, sé perfectamente quién es el señor Soros. Pero de verdad es que no sé qué hace aquí en la moción de censura. O esas odas a Trump. Es que realmente, si usted quería debilitar al gobierno, no lo ha conseguido. Pero no por un tema aritmético, que ya estaba todo el pescado vendido, sino por un tema de relato, de discurso. Por eso, insisto, están que se relamen los señores de la mayoría del gobierno. Y miren, usted me dice, es que no sabemos muy bien lo que hacen. Porque claro, ahora le han dado por apoyar los estados de alarma del señor Sánchez. ¿Usted no se ha dado cuenta de que estamos en una pandemia? ¿Usted se cree que todos podemos seguir haciendo nuestra vida normal y en el Congreso hacernos actividad normal mientras mueren 550 españoles a la semana? ¿Usted no se ha dado cuenta de que hay ciudadanos que están haciendo cosas que hace un año le parecían imposibles? Pues sí. Para mí hace un año era inimaginable ponerme a negociar unos presupuestos con este gobierno. Pero es que ahora van a venir decenas de miles de millones que hay que canalizar y que quiero que se gasten bien y que quiero que haya propuestas para salvar a las familias españolas. Y hay que negociar medidas sanitarias que los ciudadanos tienen que cumplir. Y yo quiero que los políticos salgamos a una a decir estas son las medidas sanitarias. A lo mejor no son exactamente las que yo quiero, ni serán exactamente las que el otro quiere, pero el consenso en política es muy importante para que la gente vea que hay certidumbre, que hay liderazgo, que hay responsabilidad, que hay un plan. Y lo que me enerva es que no lo tenemos en España. ¿Usted se cree que yo he cambiado de opinión de lo que pienso del programa de Podemos o de lo que pienso de los miembros de este gobierno? No. Lo que ha cambiado es que estamos en pandemia. Y en las tragedias, como le decía antes, hay que salvar vidas. No decir, ay, ¿por qué nos ha pasado esto? Ay, qué malo era el conductor. Salvar vidas, ponernos a salvo, va a lastrar el futuro de nuestros hijos esta crisis. Yo tengo un hijo de cuatro meses. ¿Qué le voy a decir que hice durante la pandemia? ¿Que critiqué muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte al señor Pedro Sánchez durante un año? ¿O le voy a decir que a pesar de todo nos sentamos, aprobamos un estado de alarma porque sabíamos que iba a salvar vidas, que seguimos ofreciendo ayuda para hacer medidas sanitarias y ofreciendo ayudas para que los señores de Bildu no digan a dónde van los recursos europeos en los próximos ejercicios? Eso es lo que yo le quiero explicar a mi hijo. Y es lo que le voy a poder explicar. Mire, ¿sabe lo que ha pasado hoy en el Senado? Mientras hoy aquí debatíamos esta moción de censura, que hoy se ha aprobado una moción de Ciudadanos para hacer una auditoría independiente de la pandemia y una reserva nacional de material sanitario. Evidentemente deberían ser cosas que se deberían haber aprobado hace mucho tiempo. Deberían ser cosas que el Gobierno hiciera sin necesidad de que se lo pidiera la oposición en las Cortes. Ahí seguro que estamos de acuerdo. Pero hoy, mientras ustedes presentan aquí esta moción, nosotros hemos negociado con el PSOE, con el PP y ha salido adelante una moción para hacer una auditoría independiente como nos pedía y nos pide la sociedad científica. Yo puedo explicar que cuando negociamos el estado de alarma desvinculamos los ERTE al estado de alarma. Porque cuando ustedes querían que votáramos todos en contra, habrían decaído los ERTE. Que sí, que el Gobierno no los había desvinculado. Sí, toda la culpa. Pero la realidad era que si votábamos como ustedes querían, caían los ERTE y las ayudas de autónomos porque estaban vinculados al estado de alarma. Realismo, señala Bascal. Realismo. La política es el arte de hacer lo posible, de ser útiles. Y creo que se ha demostrado en los últimos tiempos que a veces no hace falta tener grupos parlamentarios muy grandes para hacer cosas buenas por los españoles. Y mire, sinceramente, usted dice, no es el sostén del Gobierno. Le voy a repetir. Este Gobierno tiene mayoría. Es que la tiene. Es una mayoría Frankenstein. Es una mayoría con la que yo jamás en mi vida llegaría a Moncloa. Nunca. Pero la tienen. Van a seguir. La duda no es si siguen en Moncloa. La duda es qué hacen en los próximos tres años porque van a seguir en Moncloa. Y en lo que esté en mi mano y en mano de mi grupo parlamentario vamos a hacer lo que sea para evitar más errores, para evitar más desgracias sanitarias, para evitar más ruina. Todo lo que podamos hacer para corregir algún error, ahí estaremos. Todo lo que vamos a hacer para evitar cacicadas, ahí estaremos. Todo lo que podamos hacer para hacer que los recursos europeos se gasten bien, ahí vamos a estar. Todo lo que podamos hacer para mejorar la imagen de España en Europa, en vez de estar aquí a garrotazos, que es lo que estamos, lo vamos a hacer. Y no porque mis principios hayan cambiado, sino porque principalmente mis valores siguen siendo los mismos. Y en pandemia hay que hacer esto. Porque se nos va a juzgar a todos, también a la oposición. Y estoy convencida de que al Gobierno se le va a juzgar por todo lo que han hecho en estos meses. Entre otras cosas, esta auditoría que hemos impulsado ayudará a que salgan muchas cosas a la luz. Y si hay cosas en los gobiernos en los que están ciudadanos que se han hecho mal, quiero que salgan, quiero que se sepan, que se conozcan, que se corrijan y que no se vuelvan a producir. Porque me acuerdo muy bien de cuando yo era una ciudadana fuera del Congreso y me escandalizaba que era incapaz de escuchar hacer autocrítica, nunca a ningún político. Y seguro que en la Comunidad de Madrid o en cualquier otro Gobierno de Ciudadanos se han cometido errores en esta pandemia. Por supuesto. Quiero que salgan en esta auditoría que no se vuelvan a cumplir nunca más esas circunstancias. Porque estamos en pandemia, señora Bascal. No podemos comportarnos como la época pre-COVID, ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo sanitario, ni en lo político. Usted de verdad se cree que me ha hecho una crítica hoy diciendo que en plena pandemia estamos arrimando el hombro a un Gobierno que no tiene nuestro color político y que desde luego no compartimos. Para mí es una alabanza. Que me reconozcan que en un momento como este estamos siendo capaces de tender la mano a un Gobierno que está en las antípodas de nuestra ideología. Porque sabemos que con eso podemos salvar vidas y salvar empleos. Yo solo le pido, señora Bascal, que no de armas a los que quieren dividir nuestro país y a los que quieren confrontarnos. Porque si no salimos de esta juntos, no salimos. Muchas gracias. Muchas gracias.